El siglo es el tiempo transcurrido desde que los tres inmigrantes con el mayor de los esmeros fundaron Bersa, aquí en Ramos Mejía. Durante este tiempo han evolucionado, mejorado y superado constantemente. Hoy respetan los estándares de los más exigentes mercados del mundo. Tal es así que gran parte de esta producción nacional se vende en Estados Unidos. Sus modelos están diseñados tanto para las fuerzas de seguridad como para uso deportivo. También hace más de medio siglo que las fuerzas armadas tienen provistas pistolas y simple acción, una tecnología obsoleta. Es ilógico teniendo una fábrica argentina que cumple los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Filmo, dale. Filmo, dale. Filmo, dale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!